¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que es plural. También una retransmisión lo hace, llegamos a ustedes a través del grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de la Pantera en la frontera norte del país, y también vía internet, gracias a la radiodifusora de Radio La Nueva República. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, a quienes hacen posible que estemos con ustedes, gracias Ingeniero Víctor Milar García, allá en la cabina de ABC Radio, la 760 de AM en la Ciudad de México, el bellísimo estudio de Estudios Pepeyac, de la Torre de Estudios Pepeyac. Y bueno, queridos amigos, una mesa muy buena que también nos está apoyando para coordinarnos para nuestro canal de YouTube. Jonathan Álvarez, como siempre, gracias Jonathan, querido, y con una mesa pues extraordinaria. Ustedes ya los conocen, están con nosotros el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, él es pilar de Voces del Periodista, de la parte editorial de las Voces del Periodista. Un privilegio tenerle, maestro, sinónimo de información, de calidad, de análisis profundo. Gracias, maestro querido, el maestro Juan Bautista, quien ambos son parte también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Y el maestro Juan Bautista también es cofundador de la fraternidad de reporteros y también un personaje en el ámbito de los reporteros de la base también de la información periodística. Maestro querido, también de la Coordinación Académica del Club de Periodistas de México de la Fundación Antonio Sánchez Mena. Un privilegio, doctor, querido. Tener en esos micrófonos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ustedes lo esperan. Es sinónimo de información veraz en torno al tema de la salud. Él conoce todos los subterráneos de lo que es el ámbito de la salud, no solamente como científico, que es muy reconocido a nivel no solamente nacional, sino internacional. Él es un neurocirujano de primer nivel, especialista en robótica, pero además defensor de derechos humanos. Usted ya lo ubica. Él ha denunciado diversas causas de afectación a la salud pública. Incluso hay causas que están en la Haya. Este es un personaje realmente digno de escucharlo por su valentía, pero su información y por saber todos los entretelones que hay y los intereses del sector salud, que nos damos cuenta todo lo que nos ha afectado y lo que deben de ser para el servicio de los mexicanos. Bueno, también muchísimas gracias a la maestra Magdalena García de León. Maestra querida, un referente del buen periodismo, del conocimiento de que pasen las cámaras. Y en fin, ella ha tocado los diferentes rubros del periodismo. Así es que es un privilegio, maestra querida, tenerte aquí. Y qué decir de Ceci Tapia Solidaridad Mil. Ella es infaltable. Ella, además de defensora de derechos humanos, es fiscalista. Entonces, los análisis que nos hace de diferentes temas tienen mucho que ver con todo lo que se está viviendo. Y además nos traduce lo que se está diciendo en las redes, en las diferentes partes, las diferentes tendencias que hay. Y bueno, precisamente yo le pido a Ceci Tapia con una tendencia muy fuerte que estamos, no solamente por la tendencia de las redes, por la importancia de la información, en cuanto a que ya se está escuchando mucho más la voz del licenciado Lozoya, esto en cuanto a lo que se está traduciendo en información, pues de varios nombres que están saltando por ahí, en cuanto a algunos sobornos o cómo los pudiésemos calificar. Ceci Chula, te escuchamos con la atención. Claro que sí, querida Celeste, fue muy interesante hoy la mañanera, como todas las mañaneras, pero estas son muy especiales y muy particulares porque causó un revuelo en las redes sociales de una manera impresionante. De repente, primero, el presidente dice unas palabras muy interesantes, que la nueva oposición siempre acusa de la división y el mensaje de odio, bla, 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 como si en este país no estuviéramos estados divididos entre pobres y entre clases desde la conquista y desde la época en la que México existe como tal. Pero bueno, el presidente dice, imagínense con estas tranzas cuando iban a salir adelante el país. No alcanzaba a salir adelante, bueno, el presupuesto, por eso tanta pobreza, por eso desatención y por eso el abandono, la educación, el sector salud, el desabasto, la violencia, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que, bueno, eso lo comento porque las declaraciones de Lozoya ya están fuertísimas y empieza a hablar. ¿Recuerdan ustedes de estos senadores y diputados a los cuales votaron el Pacto por México para la reforma energética aprobada en 2013? Ojalá, bueno, además subieron miles de videos que ojalá los puedan ver y se habla que se entregó a estos legisladores 52 millones 308 mil pesos de mordida, o sea, de corrupción para este caso. Entonces, este pacto por México era realmente un pacto por corrupción. Y ahora se sabe con esto que históricamente Lozoya está ya soltando nombres y es desde su primera declaración en España. Ya hizo una declaración ante la CGR, hay que esperar todo este dato. Y es algo muy interesante porque también está falsificado en todo esto, no solamente en la campaña presidencial en la que el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, pues recibe para su campaña cuatro millones de dólares de Odebrecht para pagar honorarios, etcétera, etcétera, pues a la gente que participó en su campaña, sino que además también está hablando de Ernesto Cordero y de José Antonio Mitzi, y por supuesto de Ricardo Anaya, que había sido un contendiente para la presidencia, y resulta que la tendencia decía Ricky, Ricky Canagín, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el presidente se esconde, él de broma no recibe el abrazo ni el saludo y se esconde la cartera. Entonces, en ese sentido, en las redes sociales sueltan Enrique, Ricky Canagín, hablando de con razón 6.8 millones de pesos le tocaron a él para que aprobaron, que diera un voto a favor de esta reforma energética, y ahorita está una tendencia de Mitzi, pues obviamente porque está en esa lista del, le llaman código magenta, que incluye a Anaya, Mitzi Cordero y a González Anaya, José Antonio González Anaya, que todos estábamos a recordar quiénes son estos personajes, que digo, finalmente es tiempo, y es un tiempo histórico de saber que se pueden desmontar estas operaciones, y que se pueden castigar la corrupción, y esperemos que, pues esto tenga grandes consecuencias legales en contra de estos personajes que tanto dañaron a nuestro país. Y este es el primer reporte de las redes sociales que yo se les dejo. Gracias, Ceci Tapia, querida solidaridad mil. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si pudiera o quisiera usted hacer un comentario sobre este tema, lo escucharemos con mucha atención. Gracias. Gracias. Pues el este es parte de cómo se está reactivando la vida política del país, después de todo el gran entierro, de todo esto, como hemos estado, de todos los guardados en nuestros hogares, pero la vida política, la vida económica del país, pues tiene que continuar, y de todas maneras, pues tenemos importante información que surgió desde la semana pasada con las giras del presidente propósito, de las giras del presidente... Perdón, Maestro, querido, no lo escuchamos muy claro, se oye como si tuviera alguna cosa que tapa. Perdón, ¿ya se escucha mejor? Yo le pediría a Jonathan si me avisa que se está saliendo bien al aire, pero a ver, encima eso tendrías mucho cuidado. Se escucha mejor, así es. Así, así, gracias. Bueno, lo que se estaba expresando es que toda la vida política, económica y social se está reactivando. La gira política del presidente a tres entidades, pues fue muy importante, y tan importante fue que dio lugar a que se planteara un cambio en el manejo de las aduanas por parte del ejército. Esto implica, pues, todo un cambio en el manejo de la infraestructura estratégica del país. Ya lo comentaremos en detalle, pero esta infraestructura estratégica, buena parte tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y en la Secretaría de Comunicaciones, pues, con el cambio de su titular. La renuncia de su titular, que ya también era esperada, había inconformidades por parte de su titular, es propio de un gabinete y de un gobierno en donde se estrechan las impurencias y el presidente hace saber que se va a conocer, pues, parte de estas diferencias en los medios de comunicación. Qué bueno que esto suceda, porque esto, pues, anteriormente se enfermaban, había problemas de salud, y los secretarios se iban a sus casas. Y hoy, bueno, que también nos enteramos que por parte de esto, lo que se llamaba antes pago por evento, o sea, cada congreso, cada situación que se daba y que se sacaban acuerdos importantes en el congreso, bueno, pues, era conocido en todo con los analistas, con los expertos, que, pues, a cada uno de los senadores o diputados se les ha llegado una maleta. Y esto, pues, me da conocerte como pago por evento, ¿sí? Era como usos y costumbres, era parte de lo normal. Era parte de esta vida cotidiana de México, en donde los acuerdos se aceitaban y se afirmaban de esa manera. Hoy, bueno, pues, con esta vida activa políticamente, pues, también se dan a conocer las diferencias que hay en relación a cómo se eligieron los diputados, los, 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 los... Consejeros. De los consejeros, consejeros al Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues, hay diferencias, hay un fuerte debate, y también, pues, ese debate, qué bueno que hay debate, que hay polémica, porque cuando hay de por medio instituciones que pueden canalizarlos, que se pueden normalizar, cómo, pues, la vida política del país se activa y se pueden encontrar las mejores fórmulas. Y en relación a esto, pues, también, como en los Estados Unidos, si se le quiere, adelante. Maestro, querido, es que vamos al corte, ya discúlpense. Nos vamos. Regresamos, seguimos. Vamos a un corte, queridos amigos. No tardamos. Gracias. 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 Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Mucha actividad y, como dice, y arrancó este CITAPIA en las redes, el tema de de los Oya, lo que le llaman, que ya está cantando, así le dicen coloquialmente, que ha dado nombres. Y, bueno, pues, además de esto, otros temas, menciona el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, los cambios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y, por supuesto, también esta circunstancia del cambio de 11 consejeros, cuatro se han reemplazado. Y, bueno, ha habido mucha inconformidad en las redes. Hay mucha confusión de cómo es este método de elegirlo. De alguna u otra manera, hay personajes en el INE que tienen una mala imagen ante el pueblo de México. Muchos piensan que se la han ganado a pulso. Y, entonces, en este contexto, pues, también independientemente de la metodología, cuando los personajes están siendo muy cuestionados, también, bueno, pues, aquí la duda no puede caber, ¿no? Entonces, aquí hay que ir entendiendo todo eso. Hay que entender que la pluralidad debe permear, pero también hay que entender que el INE no es una entidad, no es un edificio, no son los ladrillos de un edificio. Son las instituciones que la dirigen, los personajes que lo dirigen. Y, pues, hay personajes ahí muy cuestionados. Ya después tendremos que dedicar un programa, y esto con el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, sobre cada personaje antecedentes de estos cuatro consejeros que han sido los que, por los que se han reemplazado. Pero, bueno, maestro, algo que quiera usted, estaba con su comentario antes de dar la vuelta con los demás participantes. Bueno, pues, habíamos empezado con el maxiproceso en los Estados Unidos de García Lima, que nos estaba arrojando, pues, también mostrando qué personajes estaban involucrados en cuestiones, no nada más de crimen organizado, sino toda la trama que tiene que ver con este manejo de alta seguridad del país. Y ahora entramos con Lozoya, que también, pues, nos muestra una de estas cualidades que tiene, de ser un cantante muy destacado de OPA, y que nos pone en escena a personajes del PRIAN, por un lado a personajes que participaron en la pasada contienda electoral como precandidatos, o como candidatos a la presidencia de la República, pero también atrás los operadores de estas campañas presidenciales. Y de esa manera tenemos por un lado a los candidatos, pero por el otro lado pues tenemos a quienes desde la Secretaría de Hacienda canalizaban los recursos para estas campañas. Pero si vamos atrás, y que eso es lo importante del señor, el señor Lozoya Austin, es cómo se financió la campaña de Enrique Peña Nieto, y que tiene que ver ahí sí con otros personajes, y que estaremos hablando de dos tiempos políticos, de la elección de Peña Nieto propiamente, y bueno, de la siguiente campaña, traslamos con la siguiente campaña. Entonces, pues, la política, el debate, los análisis, se van a poner de lo más interesante, y los medios que juegan un papel muy importante como Magenta, que Magenta, pues que en última instancia es un medio digital, que viene de un personaje de San Luis Potosí, digo, perdón, de Monterrey, de Monterrey, pero que está muy vinculado con un personaje, que tiene que ver con el área financiera, con el área de la presidencia de la República. Esto es muy importante saberlo, porque tienen esta capacidad para filtrar información y darle a conocer a tiempo. Bueno, maestro, pues ahí están personajes también que estuvieron ligados con otros, sobre todo con gobiernos panistas, que es donde irrumpió un personaje importante de este medio. Ya hablaremos más adelante de ello. Maestro, gracias, don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Juan Bautista, si fueras tan amable, tu comentario. Gracias, Celeste Auditorio, colegas. En principio, comentar que esto de las tendencias, hoy yo lo veo como al menos la punta de lo que puede ser una madeja de personajes, de dinero, de declaraciones. Esperemos cómo se trata el debido proceso. Entiendo que serían declaraciones oficiales, que están encontrando filtraciones. Y, bueno, se estarán destapando, por una parte, las circunstancias muy públicas, pero no comprobadas. Y el público que las está recibiendo, bueno, pues está procesando esta información. Y esperarían en el imaginario colectivo, pues ver también procesos a estas personas, o verlos tras las rejas. Algo que todavía se ve, se antoja difícil. Creo que por estas épocas, dentro de un año, ya estaremos en el recuento de la nueva elección. Eso es muy importante. En política, como dicen, las cosas no son casuales. Incluso la elección de estos cuatro consejeros de 20 elegidos, que es un proceso cuestionado por incluso uno de los analistas, en este caso John Ackerman, que sale a destapar toda esta cloaca, que él mismo lo anuncia, sí, en una de sus participaciones virtuales. Entonces, el tema se convierte, para mí, en un caso de análisis periodístico, sociológico, político, cultural, porque no son cabos sueltos. El asunto de las noticias, de los procesos, el asunto de la nueva elección de los consejeros, la preparación y renovación incluso de la dirigencia de Morena, parecieron estar como cabos sueltos, y no hay que verlo así. Todo tiene al menos un hilo conductor. Yo creo que es benéfico para el país, para la salud pública, que se sepa cómo se armó toda esta trama, que nada más se sabía como de oídas, y hoy, con declaraciones, pues pasan al papel, pasan a las sentencias, y la gente tendrá que esperar respuestas. Si hay, si una mano recibió el dinero y por otra se gastó o por otra se ocultó, el asunto no solamente es dónde está ese dinero, ¿cómo van a juzgar estas personas que en algún momento incidieron y corrompieron la vida pública del país? Gracias, maestro Juan Bautista. Maestra querida Magdalena García de León, tú estás muy al tanto de cómo está el ámbito legislativo, las cámaras, qué cosas relevantes, o si quieres hacer un comentario sobre este mismo tema, lo que tú consideres relevante para nuestros queridos amigos radioescuchas. Adelante, maestra. Sí, pues sobre este tema candente que tenemos y el que nos ocupa de alguna manera a todos, es muy importante destacar que para efectos legales no se tiene la certeza de que se pueda condenar a las personas involucradas en todo el asunto electoral y del soborno de Odebrecht, porque aparentemente ya prescribieron esos delitos. Entonces, esta información que estamos recibiendo, que tenemos, es importante para saber un poco quién es quién y cómo se manejaron, pero aquí aparentemente no va a tener consecuencias legales. Eso es lo que yo quería comentar. Qué barbaridad esto realmente. Pues hay que darle seguimiento, queridos amigos, y esto hay que ver de dónde, o sea, la cuestión de la prescripción. No sé si tengan ustedes algún conocimiento, don Rodolfo Sánchez, viene el tenor de la prescripción precisamente de esto que comenta, que es muy importante la maestra Magdalena García de León. Adelante, maestro. Bueno, pues ese es uno de los problemas que se tiene, de que la mayor parte de los delitos que se cometen por funcionarios de regímenes anteriores, pues tienen una caducidad, el tiempo. Entonces, pues, por eso es muy importante que los ciudadanos estemos pendientes, que nos informemos de todos los procesos y que tengamos un reclamo, que tengamos un proyecto de cómo hacer las reformas consecuentes para que estos delitos no prescriban y puedan, en su momento, ser juzgados y si son, y tal, y bueno, tenga alcance una condena consecuente. Pero por el momento, bueno, pues así están las leyes y ese es el marco que nos rige. Gracias, maestro querido. No sé si quieras tú, hiciste así, Juan Bautista, ¿por qué no? Ok. Pequenos amigos, vamos a ir con el doctor Rodolfo Andarza Rovira, que independientemente de que nos tiene noticias sobre cambios en el sector de la salud, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que nos diga cómo ve y cómo percibe a este nuevo personaje, independientemente de esto, doctor querido, quisieras hacer algún comentario sobre el tema que se está teniendo ahorita, que se está desarrollando. Adelante, doctor Rodolfo Andarza Rovira. Muy buena tarde, muy buena tarde a mis colegas, muy buena tarde a tu gentil auditorio. Mira, yo creo que lo que el pueblo de México, lo que queremos es justicia y que se termine también la incumulidad y la corrupción. Sí, es cierto, hay cosas que pueden prescribirse, pero por eso está la memoria, por esta memoria que debemos tener en el pueblo. Aquellos que dicen hay que olvidar y a veces hasta perdonar, yo no puedo estar muy de acuerdo con eso porque hay crímenes, hay delitos que aunque prescriban legalmente, pues no dejan marca, han matado mexicanos, han muerto mexicanos por consecuencia de estos delitos o en la lucha como activistas, como defensores de derechos humanos, como periodistas, como sacerdotes, que han dejado la vida en investigación de estos temas. Y esto me recuerda a una publicación también que hizo favor nuestro director de Montserrat, a quien enviamos un gran saludo, un abrazo, de una publicación que recientemente hicimos el robo, la corrupción está bien porque son muchas costumbres filosofía y el mismo neoliberal en donde ahí pues describimos también lo que es lo que dijo Castaneda Goodman en un video que se viralizó en donde él dice pues está bien la costumbre de robárselo de pidencia al dinero. Doctor querido, doctor querido, ¿qué te parece si con este tu artículo que por cierto se publicó en Voces del Periodista y que comentas sobre nuestro productor y director general Morisa Luhm pero que tú tú lo escribiste y que es muy interesante vamos después del corte regresamos ya es la idea no tardamos amigos gracias 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 queridos amigos gracias por seguir conocidos en su programa Voces del Periodista en esta mesa en esta mesa está el doctor Rodolfo Andarza Rovira el maestro Don Rodolfo Sánchez la maestra Magdalena García de León la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil el maestro Juan Bautista doctor Rodolfo Andarza Rovira te seguimos escuchando sobre tu opinión sobre este tema de lo que se está viviendo en estos días aquí en la República Mexicana adelante doctor muchas gracias Celeste pues lo que quería yo era ejemplificar esta corrupción rampante que tuvimos a lo largo de varios sexenios en las palabras que dio Castamira Goodman en unos videos en donde dice él claramente está bien la costumbre es robarse el dinero y está bien vemos por sentado que en Cedesol se roba muy bien está está bien se vale es algo legítimo nada más que al señor se le olvida que ahí hubo un robo de al menos 1300 millones de pesos entre 2014 y 2015 y también eso recuerda a otro blanqueazur a Hilario Ramírez el célebre ex vil panista de San Blas Mediarit que también en uno de sus videos captaron muchas campañas pues recordemos que dijo que si si le robé a la presidencia si le robé pero fue poquito porque la presidencia estaba muy pobre le dio una rasuradita nada más esos son para eso se quieren continuar con las cosas a través del INE o perpetuar la corrupción exacto muy buena observación doctor muchísimas gracias yo quisiera preguntarles pues maestro don Rodolfo Sánchez Mena nada más en breve yo sé que este es un tema que hay que ampliar mucho pero qué opciones habría en este tenor ya que son crímenes de lesa humanidad no solamente es el robo es lo que hay detrás del robo lo que se deja de hacer por esos robos lo que se deja de cubrir para el bien de la sociedad con ese dinero o sea no es solamente el robo es que consecuencias tiene ese robo del sector de la parte humana digamos más allá de lo económico cómo se traduce en daños a las personas este si de alguna manera la la justicia digamos no es justicia las leyes mexicanas se hicieron como queso brujer en las administraciones pasadas para que huba haya túneles donde se puedan escapar digamos o diluir las cuestiones anómalas y no se incide en la justicia qué puede hacerse si hubiera entidades internacionales o qué pudiera pasar también el maestro Juan Bautista hizo así le pido brevemente al maestro Sánchez Mena aunque es un tema que hay que analizar a profundidad gracias maestro don Rodolfo adelante bueno se me creció muy importante porque con el proyecto de integrarnos a la región de América del Norte nos empezamos a homologar en diferentes aspectos y como parte de la homologación fue la reforma al sistema penal que teníamos en México y por medios de recursos del Plan Mérida se canalizaron importantes y se financió la conversión del sistema mexicano pero ¿qué resultado tenemos en este momento? el resultado que tenemos por esa reforma del sistema penal es que tenemos un sistema de puerta giratoria por donde entran los delincuentes y al otro día salen pero también por esto se otorga protección a los delincuentes porque nunca son procesados nunca llegan a juicio porque hay una serie de trampas dentro del nuevo sistema que permiten legalmente que los delincuentes no se les aplique la justicia y si se aprovecha el lado por el otro lado también de quienes supuestamente debían de crear hacer justicia pues están debidamente protegidos si hay un doble una doble puerta una doble puerta que permite a quienes aprueban estas leyes y por el otro lado también para proteger a los delincuentes pero en última instancia celeste esto lo tenemos que ampliar hasta donde llega de cómo se financiaba a la élite a una élite gobernante en toda América Latina que tiene que cambiar esto y está en proceso de cambio y que se permitía que se enriqueciera y que finalmente está llegando a su fin en toda América Latina por diferentes mecanismos si se está buscando que llegue a su fin y bueno que se entonces tengamos cambios legales cambios políticos profundos para llegarlo hasta sus últimas consecuencias gracias maestro querido Juan Bautista si fueras con amor de tu comentario dos comentarios y una especie de autocrítica en este caso al legislativo tanto de la Cámara de Deputados como de senadores primero creo que el sistema todo sistema judicial y todo sistema incluso del aparato político es perfectible en este caso si hay desde luego un hilo conductor que pueda llevar a juicio sin otra la rega si al juicio a los personajes primero lo que está facultado la administración pública es para inhabilitar desde amonestación verbal desde separación del cargo si es que tuvieran funciones alguno de ellos incluso una acción que tiene que ver con la inhabilitación de uno a veinte años para que no ejerza cargo público en el futuro o sea eso si se puede hacer y eso lo puede hacer la misma función algún funcionario de la función pública eso se puede hacer o un ciudadano incluso puede establecer una demanda ese es un punto número uno que sería inhabilitar a estas personas que por dicho de un personaje involucrado se está comprobando o al menos hay una versión que se está convirtiendo en el hilo conductor de la parte oficial para que se inhabilite a todos estos políticos que aparezcan en esta lista para que no tengan posibilidad de ser representantes populares o de llegar a un cargo público en cualquier tipo de administración desde la municipal hasta el gobierno federal es el primer punto el segundo punto tiene que ver con esta crítica legislativa si tanto estamos se está diciendo en esta administración que se está combatiendo la corrupción pues hay que preguntarnos entonces que hicieron estos diputados en estos dos años ya están a punto de salir todavía tienen dos periodos extraordinarios que pudieran ocuparlos o hasta en un tercero les falta todavía un ya no mucho pero pudiera incluso aplicarse cambios a este aparato en ese rubro de las sanciones que tienen que ser modificadas previendo el futuro quizá a veces no hay ley retroactiva pero eso sí tendría que hacerse yo recuerdo por ejemplo el caso de Salinas de Gortar y metieron una reforma para que al año siguiente de cualquier funcionario que fuera acusado del gobierno de Salinas no fuera imputado sino se declarara en ese año claro como ellos mismos ganaron la elección que fue el PRI pues fue entre las cúpulas no pasó a mayores pero si hay posibilidades para que el mismo legislativo pues tome cartas en el asunto de una manera seria y es hora de legislar será mi comentario Celeste gracias maestro querido bueno pues vamos a regresar queridos amigos con el comentario de ahora sí que del doctor Rodolfo Rodolfo Rovira porque es un tema que se ha abordado en Voces del Periodista que ha sido muy importante ocupó una varias portadas de la revista Voces del Periodista la primera inició con un término que después se hizo popular pero que es de en Voces del Periodista y Cártel de la Bata Blanca entonces precisamente con información con investigaciones del doctor Rodolfo 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 Rovira y bueno es preguntarle porque es parte del seguimiento que ha pasado que opina él sobre este nuevo personaje que ha sido designado precisamente como director del Instituto Nacional de Neurología y en Neuro ay perdóname cirugía exactamente bueno pues vamos a ir a un corte queridos amigos y vamos a regresar sobre eso y también sobre algo que tiene una visión muy interesante el doctor sobre también qué papel han tenido los virus en la vida cuál es la parte positiva entrecomillado por decirlo de alguna manera en las funciones de la vida y esto hablando en estos momentos tan complicados en los que por cierto reiteramos que si no tiene que salir procure evítelo que use su cubrebocas que use su careta que se lave constantemente las manos guarde la sana distancia traiga gel o alguna cuestión antibacterial vamos a un corte queridos amigos no tardamos gracias gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio las 760 de organización editorial mexicana bueno y de las frecuencias de Radio Turquesa en la Joya del Sureste las de la Pantera en la Frontera Norte Radio La Nueva República queridos amigos regresamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira ustedes también pueden checar después de las 11 de la noche ver nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista y pues ahí recrear este programa queridos amigos doctor don Rodolfo Ondarza Rovira no sé si quieras algo más que agregar al tema pasado pero sobre todo también lo que comentábamos antes de irnos al aire ¿qué opinas tú ante este nuevo nombramiento como director del director en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ¿qué nos puedes compartir sobre este el doctor que aquí tenemos incluso nos hiciste el favor de mandarnos su su nombramiento que es al doctor Ángel Antonio Arauz Góngora escuchamos doctor querido adelante muchas gracias el este bueno el nombramiento de directivos en hospitales lo hemos insistido es un proceso de vida un arte para el pueblo y creo que los ciudadanos deben estar siempre muy atentos a quien se está nombrando en los institutos nacionales de salud en los hospitales de alta especialidad que son la caminata las joyas de la corona de la medicina mexicana y latinoamericana en muchos aspectos así como desde el director de un centro de salud hasta cualquier tipo de hospital porque como bien ha dicho el doctor López Gatell estos hospitales se convirtieron en algún momento en los puntos de venta y por supuesto en todos los focos de corrupción para la compra de medicamentos el abastecimiento de insumos de medicamentos es una fuente de anticorrupción los contratos irregulares de tal manera que en la actualidad tenemos a directivos encuestos por José Narro por el perínfumo y que están a punto de terminar su gestión por cinco años algunos terminan el año que viene otros un año más pero están a punto de terminar y el primer punto importante también en donde ha habido cambios drásticos ha sido en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y esto es importante para la salud pública para la salud de los individuos para la vida misma de todos aquellos que tarde o temprano nos enfermanes incluyéndonos a nosotros los médicos y que necesitamos la atención en un centro hospitalario de tal manera que pues cuando se nombró a Miguel Ángel Cervis como director del Instituto Nacional de Neurología hubo gente como por ejemplo la senadora Lorena Cuellar que interpuso puntos de acuerdo exhortos para clarificar qué era lo que estaba pasando porque el proceso de selección de los directivos ha sido tradicionalmente opaco no transparente en un proceso de heredazo donde se impone al directivo que está de acuerdo con continuar con la corrupción y con esos puntos de venta ahora el día de hoy se nombró al doctor Antonio Grados como nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y bueno lo felicitamos y esperamos que puntos que son de interés público de interés nacional sean ventilados rápidamente como es el crimen de lesa humanidad y cultura médica contra cerca de 500 pacientes que se dieron en este instituto ojalá y también se aclaren pues contratos pues bastante regulares como ese que se dio con el director previo con un crimen farmacéutico por más de 600 millones de pesos todo esto pues representa insisto un tema que puede ser de vida o muerte para nosotros como ciudadanos gracias doctor querido yo les pido de favor ya vamos a la ronda quedándonos la última ronda quedándonos ya cinco minutos escasos así es que apenándome porque tienen ustedes tanto que decir comentarios muy breves sobre lo que crean relevante compartir maestra Magdalena García de León tienes alguna información alguna noticia algo que creas de lo más relevante darnos a conocer desde las cámaras no te escuchamos maestra no te escuchamos si fueras tan amable adelante esta semana se les en el senado se realizó la sesión de la comisión permanente en la que se aprobó el periodo extraordinario de sesiones para el próximo 29 de julio allí se va a tratar como temas únicos la elección del director o directora general del centro de conciliación federal del registro laboral esto para adecuar la cuestión laboral con Estados Unidos y Canadá para el funcionamiento del T-MEC también está pendiente el nombramiento de cuatro embajadores el nombramiento de un juez del circuito la salida de tropas al extranjero para realizar ejercicios militares y una ley reglamentaria del artículo 19 constitucional que se modificó para declarar como delitos graves el huachicoleo el delito electoral y la corrupción una vez que esto se apruebe ya se podrán aplicar las nuevas penas y los nuevos mecanismos dentro del sistema penal acusatorio gracias algo más no pues esto es lo fundamental gracias maestra querida maestra Juan Bautista hay algo pendiente también en un tema que hemos dado seguimiento aquí en Voces del Periodista aquí lo iniciaste aquí lo comentaste qué ha pasado con estos murales que están en donde era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Transportes adelante si si lo estenamos para comentar de manera muy breve que esta semana este grupo de ciudadanos artistas intelectuales escritores periodistas cerca de 80 donde tú desde luego también formas parte de él y se firmaron sendas cartas para que esos murales que son casi 5 mil metros de pura piedra de colores armados en mosaicos de un metro por un metro y adosados a los muros me dan cerca de pues es como si se adosara todo lo que es el Palacio Nacional y toda la parte de frente sean patrimonio nacional esta semana se enviará esa carta de nueva cuenta a los titulares de la Secretaría de Cultura de Medias Artes y de la Ciudad de México para que concluyan el trámite porque entendemos que ya está listo y para que se declare así sea en forma virtual declaración de patrimonio cultural de la nación y se eviten pues todas estas series de corruptelas hay que recordar que uno de los proyectos era desmontar todos esos mosaicos de Chávez Morado y de otros ocho grandes muralistas para llevárselos antiguos al aeropuerto pero pues iban a desmembrar podían haberse perdido en el trayecto o en el peor de los casos ser vendidos al extranjero esa es la información gracias maestro querido doctor Rodolfo Darza Rovira ya estamos muy breves algún comentario que nos quieras hacer si fueras a la madre únicamente decir para que estemos más tranquilos este fin de semana es que la mínima cantidad hay millones de virus la mínima cantidad de virus es el patógena para el ser humano y los virus son fundamentales para todos los ecosistemas sin los virus no existiría la vida en realidad que bueno que nos das este enfoque doctor querido muchísimas gracias maestro Don Rodolfo Sánchez Mena con qué comentario nos deja bueno pues el escándalo de los Oya oscurece y que no nos deja ver realmente su gestión en Pemex y la de otro que está mencionando que es José Antonio González Sanaya que también fue director de Pemex sucesor del propio del propio Lozoya y entonces pues aquí el problema está del gran saqueo de Pemex y no nada más el problema de Odebrecht aquí el problema que se está oscureciendo con el escándalo de los nombres y todo esto es no permitirnos ver cómo se operó Pemex y qué es los resultados que tenemos de Pemex exactamente Maestro y todos los daños colaterales precisamente todo todo esto Ceci querida te escuchamos con atención claro que sí recordar que además dentro de este asunto de los Oya también está Francisco Javier Conejo que él está y está siendo parte de un fraude de las casas de ahorro coincidir que mucha gente está sufriendo por esto entonces bueno pues ahí se ve un poquito de lo que han hecho durante su vida y tener también mucha atención porque obviamente la bancada del PAN ya dijo que no es cierto que ellos no recibieron nada parece que hay videos y va a estar muy atentos también a Carlos Treviño Medina porque no han sido mencionados a Fernando Galindo Favela que es del PRI y este no a Carlos Treviño Medina que fue exdirector de Pemex a Jorge Luis Lavalle que fue ex dirigente del PAN local que hace unos días se fue a Canadá a Salvador Vega que también es del PAN y que fue de la función pública durante la época de Felipe Calderón y no cosa a David Penichia Group que es director que fue director de Infonavista o sea todos estos personajes a Manuel Huerta panista como que no no puedo más hablar de los que son muy conocidos y querida se le esté abusando tantito creo a Fernando Galén que saludó muy grande a mis amigos de la secundaria del 16 abrazo saludos a la secundaria 26 queridos amigos porque aquí se escucha plural se escucha diverso y de eso es de lo que se trata gracias maestro entrañable un reto tronadísimo queridos amigos nos escuchamos y nos vemos el lunes gracias gracias gracias